Hola, soy Anaí de AnimarJornals, bienvenidos y gracias por estar ahí. Bueno, este va a ser el último video de señaladores y para este caso, para este truco, vamos a necesitar este que ya les digo que lo obtuve de uno de los diarios que compré a Eva de Bohemian Crafting y que me pareció una belleza y que lo atesoro entre mis cosas y que tiene acá unos dijes y este rectangulito de plástico yo obtuve esos rectangulitos de plástico de, no sé si fue el primero o el segundo video de los señaladores que fuimos haciendo, de los plastificados me fueron quedando partes de plastificados y los corté en rectángulos y bueno, está una cadenita de estas de bolitas y demás y acá se ve que está este con un punch entonces, yo lo que hice fue reemplazar esta estructura por el señalador que sea más grande, ponerle también un eyelet y vamos a ver cómo colgamos acá esto entonces, yo lo que hice fue lo siguiente primero, con respecto a estos, hice cosas que no me gustaron o sea, por ejemplo, a este lo pinté alrededor con estas fibras de alcohol o con alcohol, bueno, como se llamen le pinté acá alrededor como para ver si pintaba y demás acá le hice dos agujeritos y le pasé algo como para hacerle un moñito me parecía que quedó horrible, totalmente entonces dije, no, a ver, tú a tu costado a este dije, bueno, le voy a hacer unos agujeritos con la cropa dial y lo voy a coser le pasé lo cosito así, así, así me parece que también quedó no voy a decir que quedó horrible, pero no me gusta o sea, no digo, pero podría decirlo bueno, no me gusta entonces terminé dándome cuenta que más vale lo dejo así a este también lo había agujereado para coserlo y no lo voy a coser, así es que lo voy a dejar simplemente con los agujeritos que me parece que queda bastante simpático porque no se entiende por qué tiene los agujeritos y bueno, y eso me parece gracioso así es que este me gusta más que este por lo menos a mí particularmente, ¿ok? entonces, lo que hice fue a todos hacerles el agujerito y ponerle distintos eyelets, distintos ojales, ¿ok? luego tomé esta hoja que es de una diseñadora inglesa, si no me equivoco y tomé la hoja grande creo que son de 3x3 las grandes tomé una de esas y lo que hice fue cortar todos los señaladores directamente así por adelante y así por atrás no es demasiado grueso pero como el señalador se supone que está dentro y va a estar sostenido no debería necesitar ser tan grueso si se necesitase más que pegar entero hoja sobre hoja lo que haría es reforzar con algo un poco más chico cosa de que esto se note como un marco entonces, corté básicamente los mismos rectángulos pero les hice distintas cositas por debajo entonces le tomé el punch de Fiskars que vieron en el otro video y le hice distintas formitas por aquí abajo a este se las redondeé arriba los dejé en su mayoría rectos y les puse a todos eyelets de distintos tipos ahora, ¿qué me pasó? que me entusiasmé con estos eyelets celestes y cuando me quedaban tres o cuatro me di cuenta de un pequeño gran detalle y el pequeño gran detalle del que me di cuenta es que yo estaba pensando ponerle cadena de bolitas y que en esos eyelets pequeños no me iba a pasar la cadena de bolitas entonces ahí frené e hice agujeros más grandes para que pase la cadena de bolitas entonces todo tiene solución menos la muerte y algunos políticos pero bueno, déjémoslo ahí entonces, ¿qué hice? a estos les voy a buscar otras opciones para colgarles por arriba los dijes entonces, por ejemplo a este encontré este tassel que sigo sin acordar de cómo se llama en castellano y se lo colgué con uno de estos alfileres de gancho pedrita que me gustan mucho entonces esto va dentro del libro y esto va colgando por ahí este ya lo doy por hecho probablemente luego le agregue un touch pero el tema acá era agregarle el dije para terminarlo probablemente insisto le agrego un etiquetito un numerito una frase etcétera ok a este le puse este de plástico que ven que es lo mismo que ya les mostré estos son unos chipboards que compré en segunda mano se dice stay strong esto yo no sé si tengo el video si tengo este video lo voy a ir a estar abajo y si no lo tengo bueno no pero lo que hice con este fue reutilizar cosas de maquillaje este es un cartón de una caja que compré en el supermercado de un comestible supongamos de cereal por ejemplo entonces lo que yo hice fue meterlo en la carpeta de embossing el dorado es un esmalte de uñas que no lo usaba más y entonces lo aproveché para scrap y el azul es un delineador son dos cosas que me compré para navidad el azul no me gustó para los ojos y el dorado era muy fuerte para sacarlo de las uñas y entonces los dejé de usar y esto es entonces lo que usé si no me equivoco para este proyecto ok le agregué un dije de una matrioshka y eso es todo a este y le puse la cadenita de bolitas y a este también le puse uno de estos uno de estos que también compré segunda mano y uno de estos que los compré hace tiempo en una tienda tipo una tienda de las baratas como si yo les dijese Action o Vibra o alguna tienda de esas baratas estos en realidad eran stickers venía atrás una cosita para pegar y yo se los saqué para que me quede como un dije ok quiero mostrarles algunos de los elementos que separé para rellenar digamos estos entonces a estos los hice con el mismo criterio que les digo que hice el otro este es un die cut de una jaulita estos los hice con la misma carpetita de embossing a estos directamente queda como una especie de chapita pero les digo es la caja de cartón simplemente pintada con el esmalte de uñas y queda hasta incluso como más durita y estos son de de juegos de rompecabezas vieron que a veces quedan piezas o yo a veces me pasa cuando le compro a algunas mujeres que me mandan en el pedido un regalito y entre los regalitos vienen estas entonces la mejor manera de usarlas es por ejemplo esa cualquier esmalte bueno pueden usar cualquier cosa pero cualquier esmalte de uñas que ya no usen si lo pintan tiene un generalmente una buena capacidad para cubrir o le pueden dar dos manos chequeen el olor porque estos estos por ejemplo no huelen pero yo he usado algunos esmaltes marrones que el olor era tan fuerte que después lo que hice lo tuve que tirar así es que prueben que no sea fuerte el olor ok por ahí a ustedes no les molesta pero y probablemente ahí le di alguna tinta o algo así me hice estos dijes entonces tenemos estoy en en el plano si entonces tenemos acá estos de plástico que son de las sobras del laminado plastificado tenemos estos que son los que hice con el cartón acá hay un chipboard también comprado en segunda mano todo esto esto no pero los eyelets y todo esto está comprado en segunda mano esto le compré a una chica que me vendió de su destash uno que se llamaba alchemy alquimia y de ahí saqué estos y este que se ve que se salió el nombre pero era de Klimt y están llenos de chipboard adentro de esas dos series entonces del de Klimt tomé estos elementos que son de un lado solo del de alquimia tomé estos elementos después hay que ver si los uso o no pero este dice knowledge o sea conocimiento deseo misterio creatividad están en inglés entonces estos me parece que tienen que ver con algo que uno puede encontrar en un libro luego tomé entre los elementos estos que son estadounidenses y son de leche de tapitas de leche por lo visto acá tomé también tengo un montón montón de estas plumas de pluma fuente de la piscera fuente y luego acá una mezcla de dijes ok estos que son una estrella un moñito acá tengo otra que no sé si tiene la punta cortada o la punta es así porque la lapicera la cosita está de bolitas acá uno de estos de precio les muestro los elementos como para que vean que se le puede colgar cualquier cosa estos son dos botones esto venía de una bisutería que la corté y entonces con todos esos agueritos le puedo colgar esto también esto probablemente también vendría de alguna bisutería se lo voy a poner ahí otro de este que les dije ya como lo obtuve estos lo compré en una rebaja de una tienda acá que me parecieron así como muy muy lindos y me da la impresión de que condicen un poco con esto también hubiesen quedado lindos colgaditos de acá pero bueno entonces ahí también tienen muy pequeño el agujerito así es que estos van a venir bien para algo fino no para la de botones en todo caso si necesitase agarré de estos que me regaló mi mamá hace tiempo que son estas argollitas y otro elemento tengo este que en realidad es un botón no sé ustedes me dicen estaba entre los botones eh que más otro de este este es en realidad un clip que dice love creo que dice love si love pero la de corta es un corazón y me gustó mucho y entonces como como clip no lo voy a usar porque no creo que tenga agarré y lo voy a terminar perdiendo lo voy a usar como dije que más creo que ya les mostré todo ah y estos estos también se los compré segunda mano a la misma chica o señora digámosle chica chica que le compré el resto de esas cosas y estos y demás y estos son no sé técnicamente para qué están hechos si son para llaveros no creo pero yo lo que pensé es que a este lo voy a abrir ahí está y que a este le puedo poner estas cosas de manera más fácil se supone en teoría para que cuelguen de ahí y que a esto lo puedo agarrar con un alfiler de gancho entonces vamos a ver le podemos poner ese vamos a ver si si esto no es demasiado y ahora que más le podemos poner este no vamos a ver si este a ver voy a probar a probar primero haciéndole el agujerito con la cropada y el más chico y si no es suficiente se lo hago con el más grande simplemente estoy probando ¿eh? ¿qué pasa? este es un desafío porque tiene una vueltita y además me quiero mantener en cámara ahí está entonces a este lo cierro así ¿ok? cuando las cosas tengan más distintos largos más simpático queda porque es más fácil identificar entonces vamos a colgar esto con uno de estos otra cosa que puede llegar a hacer es que esto a veces sea muy largo como para poder ponerle el alfiler o lo que sea entonces en ese caso lo corto más cerca del ojal y ya está ¿ok? entonces eso es lo que va a quedar colgando por afuera del libro ahora voy a hacer uno con bolitas y el de bolitas lo voy a poder pasar por acá entonces yo primero voy a pasar este porque este se va a ver por afuera en teoría luego voy a pasar este hoy este seguro que no pasa no este a ver que tal unas estrellitas listas la matrizka y el love muy bien y ahora vengo por acá tengo que comprar más de estas cadenas de bolitas no me acuerdo de donde compré estas pero ok entonces ahí queda in my heart love la matrizka y las cositas que que hice ahí ¿si? vamos a ver entonces voy a seguir creando con estos este que dice knowledge me gusta mucho y este de por sí ya sería uno por una razón sencilla el peso si esto está dentro del libro no hay problema pero si no está dentro del libro agregarle demasiado peso y además me gusta que se vea lo que dice entonces si lo tapo mucho no se va a ver vamos a ver cuánto cuelga de uno de estos que si no cuelga lo suficiente voy a buscar otra manera espero que les haya gustado a mi me entusiasmó muchísimo y no veo la hora de hacer más de hecho o sea esto ustedes ponen el libro ahí o ahí y esto queda así ok me parece que bueno en realidad esto se mueve es una pensar las cosas en virtud de señaladores es una buena manera también de si tenemos un pedazo que para una tarjeta es muy angosto ya cortarlo con forma señaladora podemos poner en una caja y decir bueno esto será todo un futuro señalador así es que ahora déjenme jugar con estas combinaciones y saben que me gusta mucho hacer este tipo de cosas que los hice en los colgantes de navidad que a menudo los hago en otros esto tendría que haber puesto en ese que los hago para colgar los hago en ya ver los hago para colgar de los especie de midoris digamos travelers notebook que se hacen y los cuelgo a menudo de mis diarios porque me gusta mucho y además de que me gusta que la persona lo puede reutilizar y sacarlo y ponérselo a cualquier cosa al cierre de una cartuchera al cierre de cualquier cosa que lo puede enganchar en un diario que lo puede usar de llavero etcétera etcétera más allá de que me parece algo lindo e intercambiable está el hecho de que es algo que me permite y nos permite usar una multiplicidad de elementos imagínense que acá hay dijes billotería rota efemera original chipboard una cosa de precios botones estos o sea dijes dijes hechos la cantidad de cosas que se pueden ah y hay otra cosa que yo no no incluí pero que también la quiero incluir y que es estos que este esto me faltó también que lo pensé varias veces en agregarlo y no lo no lo agregué miren que lindo poder agregarle este o que saben que yo aprovecho estas bolsas para colgar cosas acá bueno estos ya tienen esto pero se lo puedo sacar ok este tiene no sé una libélula y algo medio medio rebuscado por atrás acá hay una A y acá hay otra A ok entonces la A además de animar es de la A de Anaí oh hoy me desperté con todas las luces y entonces eso se puede usar también hay tengo otros pero a esto se le hace un agujerito ok y estos ya de esa manera pueden pasar a ser parte de los dijes ok entonces ahora simplemente voy a poner las cosas juntas y les muestro como los como quedaron bueno no usé todos los elementos como era de esperar lo bueno del caso es que tenemos varios caminos uno es volverlos a poner de donde los sacamos pero otro es directamente tomar los los alfileres de gancho esos peritas los bullpins o las las cadenas de bolitas o incluso un hilito si no tenemos otra cosa que tampoco o sea yo de hecho muchos de navidad los he hecho agarrándolos de hilitos porque lo bueno del hilo es que te permite darles distintas distancias a los elementos a veces se enredan un poco pero no importa pero incluso al enredarse se enredan de manera escalonada entonces uno aún así los puede ver a los elementos el tema de tener elementos más o menos del mismo tamaño hace que entre ellos se cubran y tengan menos protagonismo entonces lo bueno de colgarlos de un hilo es eso que uno les puede dar la distancia entonces los cuelguen de un hilo o de donde los cuelguen ya tienen las unidades separadas entonces les ahorra camino para cuando los quieran volver a hacer entonces yo acá agarré algunos libros les quiero ir mostrando los señaladores quería usar más para las cadenas de botones las cadenas de botones las cadenas de bolitas porque a diferencia del otro lo que me gusta de las cadenas de bolitas es esto que uno puede chusmear mejor lo que hay y hacer esto que por algún motivo a mí me gusta mucho entonces tomé algunos de estos señaladores que tenía en el plastificado que yo les dije que también los podíamos usar con otros fines como el de usarlo para muestras de washi y le puse este entonces acá le puse el botón el transparente este y este entonces miren vamos a después a este ven este es con el alfiler del gancho y ya es otra cosa están como más apelmazados digamos como más agarrados y no tienen no tienen posibilidad de movimiento lógicamente porque el bullpin tiene una superficie de movimiento no sé de un centímetro lineal o uno y medio pero no sé uno y medio supongamos real y este cuántos centímetros más tiene para ir girando entonces este es lindo pero es más estático muy bien a ver a este le agregué ven sin embargo cuando le pones un elemento solo puede tener el protagonismo porque no se va no va a ser tapado por nada ese era muy muy pequeñito y no le quería poner una argollita así es que usé eso este a ver a este le puse la extensión digamos y entonces quieras o no aunque esto es más chico igual genera como más más movimiento y no lo trae tan cerquita como el bullpin y ahí el botón la billetera no este no es billetera es no sé un charm un dije que más a este le puse la letra el dorado y este animalito a este también con esa extensión también también les puede servir el de los llaveros y a este le puse esto que no sé qué es que es un dije pero no sé qué es este cosito de los precios que también se lo puede sellar y demás como hemos hecho en otros proyectos y estos por aquí esto se va a caer en cualquier momento a este lo también le hice un agujerito le puse un outlet de We're Memory Keepers y le agregué estas cositas creatividad el de Klimt el corazón la A y el otro y a este a este lo separé pero no le puse nada y a este le puse Make a Wish y como vieron que a veces uno lo hace cuando se caen estrellas bueno estrellas fugaces etc entonces le puse acá el de las estrellitas me pareció que tenía que ver acá a este le puse Wish porque bueno encajaba el rosa porque me gusta y el moñito y acá es el que dice Sí, Possibility Everywhere ve posibilidades en todas partes ok entonces ahora lo que les quiero mostrar un poquito miren voy a agarrar este bueno este tiene justamente uno que traje de la ciudad donde compré los libros pero de Francia ahí está entonces si uno lo muestra igual no queda mal pero si uno lo mete todo para adentro y solo se ve esto a mí me gusta mucho ok entonces ahí tenemos uno a ver a este que es más verdoso le voy a poner este si se ve un poquito me encanta y si no se ve igual me gusta esto ok sigamos a ver este lila bueno yo siento que a este lila le iría mejor a algunos otros que hayamos hecho este por ejemplo es más sencillo ok y este puede marcar ahí este quedaría bien esto me parece que con esto si me gusta y a este bueno a este le podría le podrían ir muchos pero sagrado corazón bueno justo está en español bueno pero es un escritor francés así es que este por ejemplo me encanta ok como para que vayamos viendo algunos ya en su en su uso muy bien entonces vamos a recapitular un poco y ver como fueron quedando entonces estos ya los mostré voy a poner a un costado por si no vieron los videos anteriores empecemos con una introducción de algunos prototipos de los cuales básicamente opté por elegir estos entonces este es un una especie de prototipo digamos entonces que elegí de los que hice yo que son más largos pero también hay algunos ejemplos más cortos entonces a este los pinté en largo pero a este los pinté en corto y están acá entonces estos serían los que se parecen a este ok por lo tanto estos pintados en los prototipos teníamos también estos que tienen una pelotita y ahora los vamos a ver ahí también teníamos el plastificado como los que les mostré les mostré también estos de tela que yo lo que hice fue ponerles un papel atrás estos con formas como por ejemplo este que tiene como una especie de arrow flecha y este que tomé la inspiración de este elemento precioso de ida de bohemian crafting entonces estos eran mis prototipos por llamarles de alguna manera y estos son los que fuimos creando no sé cuántos no sé cuántos son 30 más no sé ahora después cuando los cuente voy a poner abajo en el video cuáles son entonces aquí con stickers aquí con una frase de libro stickers acá con rubón acá estos que hicimos recién ahora con costado ahora ya los voy a ir poniendo dentro de los libros que yo tengo para regalar este también los hicimos plastificados y fueron se acuerdan con las estampillas este era de un elemento de efémera estos eran los de tela con distintas puntadas creo que estos no se habían visto muy bien en el video cuando vi el video me di cuenta que no están que no se notan mucho ahí ven y ese y este por si no se veían bien a estos directamente solo les hice esas puntadas a este le puse un sello a este le agregué este a este le puse estos elementos pequeños como para una especie de shaking card que no shaking pero card ay que graciosa no esperen un segundito que hay algo que les quería decir con respecto a eso yo les había dicho que yo tengo este elemento que es para la moneda ahora recuerden que yo también tomé mi punch de círculo y que saqué estos círculos no olviden que estos negativos digamos que les quedan acá pueden perfectamente convertirse en exactamente lo mismo que yo les mostré o sea ustedes cortan esto y acá tienen esto de un lado o del otro incluso ok y entonces lo que pueden hacer con eso es ponerle atrás el el embalaje de cualquier cosa por ejemplo esta es la bolsa de los stickers estos que usé de su atelier ven vinieron en esta bolsa ustedes ya saben que yo esta bolsa la reutilizo para colgar en mi en mi pegboard pero supongamos que no entonces a mi esta bolsa yo la corto acá la abro y me queda mucha superficie pegamento sin tabifas lo que sea que a ustedes les parece más cómodo y menos riesgoso para que se venga para acá y se corra y se vea y ahí ya tienen bueno pueden usarlo simple o doble lo que a ustedes les dé mejor resultado ok y ahí tienen algo parecido lo bueno de esto por sobre esto o sea este tiene el pro que ya está hecho lo bueno de esto es que les permite no solo tener distintos tamaños acorde al punch que ustedes tengan sino que les permite tener distintos diseños porque este es blanco ok por supuesto que uno lo puede adaptar con tinta y demás pero es mucho mejor si tiene ese diseño que uno quiera así es que eso es algo que también quería decirles que se me ocurrió cuando hacía el video a este le agregamos dale mi amor este por acá a este este por acá este así voy a sacar este estos son papeles ven que están embossed repujados estos son de de Ashfield que pueden seguirla en Instagram y mirar su tienda que se llama scroll scroll con doble B aquí este es uno de mis favoritos no sé por qué es súper sencillo y simple pero me encanta me da como no sé como algo así botánico primavera no sé me encanta este este ese también me gustó mucho creo que me gusta el papel entonces me gustan aquí también ese es para marcar la página este también es para marcar la página así ok este este es bastante sencillo pero tiene ahí las esquinitas rosas este es otro de los plastificados y este tiene acá con el punto pequeño también estas dos corcheas y estos dos rectangulitos que habíamos dicho que son de un kit digital de Nick de Booksmith estoy súper satisfecha y feliz me encanta adoro profundamente leer y comparto libros y me comparten así es que no se puede ser más feliz por lo tanto estos van a ir yéndose a distintas casas y algunos se van a quedar conmigo espero que les inspire que les entusiasme que hayan tomado alguna idea para sus proyectos y que les aproveche muchas gracias por haber mirado y que tengan un buen día nos vemos chau chau